Hoy exploramos un tema que le producirá escalofríos, los niños más malvados del mundo. Prepárese para asombrarse mientras descubrimos las oscuras y retorcidas historias de niños que han cometido actos inimaginables de violencia y crueldad. Desde asesinatos a sangre fría hasta siniestras conspiraciones, estos jóvenes han conmocionado a comunidades y dejado a las autoridades desconcertadas. Sin más preámbulos, aquí están los niños más malvados del mundo, Jarrell Milton. En nuestra búsqueda por descubrir a los niños más malvados del mundo, nos topamos con un escalofriante caso que ha conmocionado a la nación. La historia gira en torno a un niño de 12 años llamado Jarrell Milton, cuya implicación en un crimen atroz ha dejado a la comunidad incrédula. Todo comenzó un fatídico día en Omaha, Nebraska. Jarrell Milton, junto con otros dos adolescentes, se embarcó en un camino de oscuridad que cambiaría para siempre la vida de los implicados. El trío, impulsado por un motivo siniestro, atrajo a sus víctimas desprevenidas a un parque local con el pretexto de un trato de marihuana. Pocos sabían las víctimas que estaban cayendo en una trampa tendida por estos jóvenes delincuentes. A medida que las víctimas llegaban al parque, la tensión iba en aumento. El ambiente era cada vez más tenso y estaba claro que el encuentro no iba a acabar bien. De repente, sin previo aviso, estallaron los disparos. Las víctimas, Jamimel Ray y otro hombre, se vieron atrapados en una pesadilla que nunca hubieran imaginado. Trágicamente, Jamimel Ray perdió la vida en la lluvia de balas, mientras que el otro hombre sufrió heridas graves. Las ondas expansivas de este acto sin sentido reverberaron en toda la comunidad, dejando a todo el mundo preguntándose cómo podía residir tanta maldad en el corazón de unos niños. La investigación del crimen condujo rápidamente a las autoridades hasta Jarrell Milton y sus cómplices, de 15 y 17 años. La policía, junto con la oficina del alcalde, estaba decidida a llevar a estos jóvenes delincuentes ante la justicia y arrojar luz sobre la inquietante tendencia de las bandas a explotar a los niños para sus nefastas actividades. El jefe de policía de Omaha, Todd Schmaderer, expresó su honda preocupación por la influencia de los miembros de las bandas, de mayor edad, en las mentes impresionables de los más jóvenes. Apenas están en edad de intervenir, subrayó, por lo que urge abordar las causas profundas de actos tan atroces cometidos por niños. La estremecedora naturaleza de este crimen plantea interrogantes sobre el papel de las bandas en nuestra sociedad. Omaha, una ciudad con una población aproximada de 445.000 habitantes, está plagada por la presencia de 11 bandas activas. Estas bandas se han vinculado a múltiples picos de delincuencia violenta, y la participación de niños en sus actividades es un hecho inquietante que exige atención inmediata. Mientras que los dos adolescentes mayores han sido acusados como adultos, el caso de Jarrell Milton da un giro diferente debido a una ley de Nebraska que entró en vigor este año. Esta ley prohíbe acusar a un joven menor de 14 años en un tribunal de distrito o de condado, lo que ha llevado a Jarrell a ser acusado como menor. Las bandas llevan mucho tiempo presentes en la sociedad, pero sus tácticas han evolucionado con el tiempo. En los últimos años se ha producido un giro preocupante hacia la utilización de niños como peones en sus actividades delictivas. Estos jóvenes, a menudo vulnerables e impresionables, se convierten en blanco fácil de la manipulación y la coacción. El caso de Jarrell Milton y sus cómplices es un crudo recordatorio de cómo los miembros más veteranos de las bandas presionan a los más jóvenes para que lleven a cabo su trabajo sucio. El jefe de policía de Omaha, Todd Schmaderer, expresó su profunda preocupación por este asunto, declarando, «Nos preocupa mucho que los miembros más antiguos de las bandas presionen a los más jóvenes para que hagan su trabajo sucio. Apenas están en edad de intervenir. Cabe preguntarse por qué las bandas recurren a los niños para cometer sus delitos». Una posible explicación es la percepción de que los niños tienen menos probabilidades de sufrir graves consecuencias debido a su edad. Las leyes que protegen a los menores de ser acusados como adultos pueden envalentonar a las bandas para explotar a individuos jóvenes, sabiendo que el sistema legal puede ser más indulgente con ellos. Además, la participación de menores en actividades delictivas permite a las bandas distanciarse de la responsabilidad directa. Al utilizar a menores como soldados de infantería, las bandas pueden evitar la asociación directa con los delitos cometidos, lo que dificulta a las fuerzas del orden el desmantelamiento de sus operaciones. Sin embargo, todos los chicos fueron fichados finalmente. Tobias Primus Willis, de 16 años, ha sido condenado a entre 30 y 50 años de prisión por asesinato en segundo grado y uso de arma. Es probable que campla entre 15 y 20 años antes de poder optar a la libertad condicional. Declarado culpable de asesinato en segundo grado y asalto en primer grado. Todos los ojos estarán puestos en Jarrell. Sin embargo, han pasado años desde el asesinato, y el informe de Omaha es que Milton no ha superado con éxito la rehabilitación, ya que siguió cometiendo delitos. Esto significa que ahora podría ser acusado como adulto por los delitos que cometió cuando era menor. Melinda Loveless, Lori Tackett, Tony Lawrence y Hope Rippey. Shanna, la hija de Jackie Watts, fue secuestrada y asesinada en 1992 por cuatro adolescentes. Antes de profundizar en los escalofriantes detalles del asesinato de Shanda Scherer, es importante conocer la problemática educación y el oscuro pasado de las personas implicadas. Melinda Loveless, Lori Tackett, Tony Lawrence y Hope Rippey no eran adolescentes normales. Sus vidas estaban marcadas por el dolor, los abusos y una historia de luchas que acabarían conduciéndolas por un camino de inimaginable maldad. Melinda Loveless, la cabecilla del grupo, tuvo una infancia llena de abusos emocionales. Su padre era una fuente constante de tormento, infligiéndole profundas cicatrices emocionales que darían forma a su retorcida visión del mundo. Para empeorar las cosas, su madre hizo la vista gorda ante los abusos y permitió que continuaran sin control. Loveless creció en un entorno en el que la crueldad y la violencia eran la norma, lo que sembró la semilla de la oscuridad en su joven mente. Lori Tackett, otro miembro de este siniestro grupo, tuvo sus propias dificultades. Criada por una madre que la maltrataba físicamente, Tackett conocía de primera mano el dolor que pueden infligir las personas más cercanas a nosotros. Las cicatrices de su pasado alimentaron una ira y un resentimiento profundamente arraigados, que más tarde se manifestarían de la forma más horrible. Hope Rippey y Tony Lawrence, los restantes miembros de este retorcido cuarteto, también llevaban sus propias cargas. Rippey luchaba contra las autolesiones y sufría malos tratos, lo que la dejaba emocionalmente marcada y vulnerable. Lawrence también tuvo sus problemas, con un pasado doloroso que contribuyó a la oscuridad que la consumía. Estos trasfondos problemáticos y experiencias dolorosas acabarían convergiendo, formando una alianza mortal que cambiaría para siempre las vidas de los implicados y de la comunidad en la que vivían. La combinación de su dolor compartido, su ira y sus retorcidos deseos les llevaría por un camino de horror inimaginable. La noche del asesinato fue una escalofriante, muestra de manipulación y engaño. Las chicas pusieron en marcha su siniestro plan, dirigido a su confiada víctima, Shandy Sharrer. Aquella fatídica noche, las chicas se dirigieron a casa de Shanda con falsas intenciones. Sabían exactamente cómo ganarse su confianza, explotando la amistad que una vez compartieron. Shanda, inocente y desprevenida, subió voluntariamente al coche, sin ser consciente de los horrores que le esperaban. Mientras se alejaban de la casa de Shanda, las chicas ocultaron sus verdaderas intenciones, sus sonrisas siniestras, escondidas tras una fachada de normalidad. Shanda, allena al peligro que corría, no tenía ni idea de que la estaban levando a su propia perdición. Las chicas levaron a Shandy a un edificio abandonado donde se revelaron sus verdaderas intenciones, ya que la sometieron a torturás y palizás inimaginables. Los detalles de la tortura infligida a Shanda son demasiado horripilantes para relatarlos. Baste decir que su depravación no tenía límites. Se deleitaban con su dolor, se burlaban de ella y la humillaban. Pero el horror no terminaba ahí. Las chicas, impulsadas por sus retorcidos deseos, decidieron llevar su crueldad a un nivel impensable. Condujeron hasta un lugar remoto, lejos de miradas indiscretas, donde rociaron con gasolina el frágil cuerpo de Shanda. Una vez consumado el asesinato, las chicas abandonaron cruelmente el lugar, sin remordimientos en el corazón. Se dirigieron a un restaurante cercano, donde se rieron descaradamente del atroz acto que acababan de cometer. La noche de horror había llegado a su fin, pero las repercusiones de sus actos repercutirían en la comunidad y en el mundo. El asesinato de Shanda Shutter quedaría grabado para siempre en la historia como uno de los crímenes más impactantes y perturbadores cometidos por adolescentes. El asesinato de Shanda Shutter conmocionó a la comunidad y dejó un rastro de devastación a su paso. Las autoridades iniciaron rápidamente una investigación, decididas a llevar ante la justicia a los autores de este atroz crimen. Las pruebas condujeron a los investigadores hasta Melinda Loveless y Lori Tackett, los autores intelectuales del asesinato. Estas dos chicas, movidas por sus oscuros deseos, pronto fueron detenidas y levadas a juicio. El juicio fue un espectáculo desgarrador, ya que los detalles del crimen quedaron a la vista de todos. La sala se llenó de una mezcla de horror, incredulidad y ira cuando la acusación presentó las pruebas contra Loveless y Tackett. El jurado, ante las abrumadoras pruebas y los escalofriantes testimonios de los testigos, emitió su veredicto. Melinda Loveless y Lori Tackett fueron condenadas a 60 años de prisión, un castigo acorde con la gravedad de sus crímenes. Hope Rippey, otra de las participantes en este espantoso acto, también tuvo que responder de sus actos. Recibió una condena de 60 años, con 10 años en suspenso, un rayo de esperanza de redención en medio de la oscuridad. Tony Lawrence, el último miembro de este cuarteto diabólico, se enfrentó a las consecuencias de su participación. Recibió una condena máxima de 20 años. Un duro recordatorio de que sus actos la perseguirían para siempre. Con el paso de los años, algunas de las chicas han sido puestas en libertad condicional, sus condenas han sido reducidas y sus vidas han cambiado para siempre. Pero las cicatrices dejadas por sus acciones nunca desaparecerán, como un recordatorio constante del mal que una vez las consumió. Mary Bell. Mary Flora Bell nació el 26 de mayo de 1957 en Newcastle-upon-Tyne, Inglaterra. Desde el momento en que llegó a este mundo, su vida estuvo marcada por el abandono y los malos tratos. Su madre, Elizabeth Betty Bell, era una conocida prostituta local, a menudo ausente del hogar familiar, dejando a sus hijos al cuidado de su padre, si es que éste estaba presente. Mary era su segunda hija, nacida cuando Betty tenía solo 17 años. La identidad del padre biológico de Mary sigue siendo un misterio, pero se cree que era William Billy Bell, un alcohólico violento y delincuente habitual. Como niña no deseada y abandonada, los primeros años de Mary estuvieron llenos de dolor y sufrimiento. Su madre estuvo resentida con ella desde el momento en que nació, llegando a gritar, ¡quítenme esa cosa de encima! Cuando el personal del hospital intentó poner al bebé en sus brazos. Estaba claro que Betty no tenía ningún instinto maternal hacia Mary, y esta falta de amor y cuidados tendría consecuencias devastadoras. La familia de Mary, en particular su tía Isa McCricket, fue testigo del inquietante trato que sufrió. A los pocos minutos de nacer, el resentimiento de Betty hacía su propia hija era palpable. Mary sufría con frecuencia lesiones, en accidentes domésticos, mientras estaba sola con su madre, lo que hizo sospechar a su familia de una negligencia deliberada, o incluso de intentos, de dallarla o matarla. El grado de crueldad de Betty era inahuaginable. En una ocasión, Betty dejó caer a Mary desde la ventana de un primer piso. En otra, Atty borró a su propia hija de Somníferos, un retorcido acto de crueldad que desafía la comprensión. Pero quizá la revelación más impactante fue que Betty presuntamente permitió e incluso animó a varios de sus clientes, como Dominatrix, a abusar sexualmente de Mary en sesiones sadomasoquistas. Las profundidades de la depravación a las que Betty se hundió eran realmente insondables. Tanto en casa como en el colegio, Mary mostraba signos de comportamiento perturbado e impredecible. Sus repentinos cambios de humor y sus enuresis crónicas eran sólo la punta del iceberg. Con frecuencia, se enzarzaba en violentas peleas con otros niños, tanto chicos como chicas, e intentó estrangular o asfixiar a sus compañeros de clase y de juego en múltiples ocasiones. La profundidad de su oscuridad era cada vez más evidente. A pesar de sus tendencias violentas, Mary encontró consuelo en la compañía de Norma Joyce Bell, una vecina de 13 años que compartía su apellido pero no era pariente suya. Norma se convirtió en la compañera más cercana de Mary y juntas emprenderían un camino de oscuridad que mancharía para siempre sus nombres en la infamia. En 1968, los compañeros de Mary se habían acostumbrado a los repentinos y marcados cambios en su comportamiento. Cuando mostraba gestos de angustia, como sacudir la cabeza y fillar una mirada aceradá, sus compañeros sabían instintivamente que la violencia era inminente. El foco de su escalofriante mirada se convertiría en el desafortunado blanco de su ira. La vida de Martin se truncó trágicamente cuando Mary, con una actitud fría y calculadora, lo estranguló. Su cuerpo sin vida fue descubierto por tres niños, tendido boca arriba, con los brazos estirados por encima de la cabeza. No había signos visibles de violencia, salvo motas de sangre y espuma alrededor de la boca. La inocencia de la infancia fue brutalmente robada por las manos de una niña. Al día siguiente, Bernard Knight, un reputado patólogo, realizó una autopsia. Para su sorpresa, no había signos visibles de violencia en el cuerpo de Martin. La causa de la muerte seguía siendo un misterio, aunque se descartó el envenenamiento por ingestión de pastillas. Aún no se había llegado a comprender el verdadero horror de lo ocurrido. Pero el reino del terror de María no terminó ahí. Apenas unas semanas después, el 31 de julio de 1968, la tragedia volvió a golpear. Esta vez, su víctima fue Brian Howe, de tres años. De una manera escalofriantemente similar, María trajo a Brian a un lugar aislado en el páramo de Scottswood. Allí, procedió a estrangularlo, extinguiendo otra vida inocente. El descubrimiento del cuerpo sin vida de Brian conmocionó a toda la comunidad. Lo inimaginable había ocurrido una vez más, y el miedo y la incredulidad se apoderaron de los habitantes de Newcastle, o Pontine. Las autoridades iniciaron rápidamente una investigación, y las sospechas recayeron sobre Mary Bell y su cómplice, Norma Joyce Bell. En el juicio que se celebró a continuación, se consideró que Mary Bell había actuado bajo responsabilidad disminuida. Fue condenada por homicidio involuntario en relación con ambos asesinatos, convirtiéndose en la asesina más joven de Gran Bretaña. Norma, en cambio, fue absuelta de todos los cargos. El país tuvo que enfrentarse a la horrible realidad de que unos niños pudieran ser capaces de cometer actos tan atroces. Tras ser declarada culpable de homicidio involuntario en relación con los asesinatos de Martin Brown y Brian Howe, Mary Bell fue condenada a cadena perpetua a la tierna edad de 11 años. Su joven mente, llena de oscuridad y capacidad para la violencia, fue confinada entre los muros de varios centros penitenciarios, incluida una unidad diseñada específicamente para delincuentes juveniles. La vida en prisión contrastaba con la libertad y la inocencia de la infancia que Mary había robado a sus víctimas. Entre rejas, la privaban de libertad y la obligaban a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Fue dentro de estos confines donde la historia de Mary dio otro giro estremecedor. En 1977, el miedo se apoderó de la nación al conocerse la noticia de que Mary Bell se había fugado. La joven asesina, ahora una adolescente, andaba suelta y las peores pesadillas del público parecían hacerse realidad. Las autoridades lanzaron una persecución masiva, desesperadas por detener a Mary y evitar males mayores. Tras un periodo de intensa búsqueda e investigación, Mary fue finalmente capturada y devuelta a prisión. La nación respiró aliviada, pero la pregunta seguía en el aire. ¿Cómo había logrado escapar? Los detalles de su fuga quedaron envueltos en el misterio, dejando que el público especulara sobre las medidas de seguridad aplicadas y los riesgos potenciales que planteaba una delincuente tan joven y peligrosa como Mary Bell. En 1980, a la edad de 23 años, Mary Bell fue puesta en libertad condicional. Para protegerla del escrutinio público, se le dio una nueva identidad, lo que le permitió empezar de nuevo lejos de las miradas indiscretas de una sociedad que la juzgaba. Su puesta en libertad suscitó controversia y debate, y algunos argumentaron que nunca se debería permitir que un criminal saliera libre tras cometer actos tan atroces. Paula Cooper. Era un día aparentemente normal en la tranquila ciudad de Gary, Indiana. Pero nadie sabía que la semilla de la oscuridad estaba a punto de ser sembrada por un grupo de adolescentes problemáticos, liderados por la enigmática Paula R. Cooper. Paula, nacida el 25 de agosto de 1969, tuvo una educación problemática, marcada por una inestabilidad constante y un historial de abusos. A los 15 años ya había asistido a 10 colegios distintos, lo que da fe de la naturaleza caótica de su vida. Aquel fatídico día, Paula decidió faltar a clase acompañada de sus tres amigas, Denise Thomas, de 14 años, Karen Corder, de 16, y April Beverly, de 15 años. Impulsadas por la rebeldía, buscaban escapar de la monotonía, de sus vidas. A medida que transcurría el día, el grupo se entregaba a vicios, que iban mucho más allá de su tierna edad. Bebían alcohol, fumaban marihuana y se deleitaban con la emoción de saltarse las normas. Pero sus desventuras estaban a punto de dar un guiro siniestro. En medio de sus escapadas rebeldes, la idea de visitar a su anciana vecina, Ruth Pelke, empezó a tomar forma. Vayó el pretexto de buscar lecciones bíblicas. Las chicas vieron la oportunidad de satisfacer su curiosidad y quizás incluso adquirir algo de valor. Ruth Pelke no sabía que su vida estaba a punto de cruzarse con los rincones más oscuros de la naturaleza humana. Ajena al peligro inminente, acogió al grupo en su casa, sin ser consciente de las siniestras intenciones que se escondían bajo su inocente fachada. Una vez dentro, el ambiente cambió rápidamente. Lo que comenzó como una visita aparentemente inofensiva, se convirtió en una pesadilla inimaginable. Sin previo aviso, una de las chicas golpeó a Ruth Pelke con un jarrón, haciéndola caer al suelo, desorientada e indefensa. Mientras Ruth Pelke yacía en el suelo, con los brazos y las piernas cortados por el despiadado ataque, Paula Cooper apareció como presagio de una violencia indescriptible. Con un cuchillo de carnicero de medio metro de largo en la mano, desató una furia implacable contra la anciana. La sala se llenó con el escalofriante sonido del cuchillo, atravesando la carne mientras Paula apuñalaba a Ruth Pelke treinta y tres veces en el pecho y el estómago. Cada apuñalada era un testimonio de las profundidades de la oscuridad que residían en el alma de la joven. Pero el horror no terminó ahí. Mientras Ruth Pelke yacía sin vida, Paula y sus amigas registraron la casa en busca de objetos de valor. Robaron diez dólares y las llaves del Plymouth, 1976, de Ruth Pelke, dejando tras de sí una escena de brutalidad inimaginable. El asesinato de Ruth Pelke conmocionó a la comunidad de Gary, Indiana, y las autoridades no tardaron en llevar a Paula R. Cooper y a sus cómplices ante la justicia. Los engranajes del sistema judicial empezaron a girar y los jóvenes autores pronto se enfrentarían a las consecuencias de sus atroces acciones. A medida que se desarrollaba la investigación, las pruebas contra Paula y sus amigos eran abrumadoras. Los testimonios de los testigos, los análisis forenses y los objetos robados que se encontraron en su poder no dejaban lugar a dudas. Las autoridades estaban decididas a hacer justicia. Los abogados de Paula Cooper intentaron presentarla como víctima de abusos, destacando su tumultuosa educación y los numerosos colegios a los que había asistido. Argumentaron que sus acciones eran el resultado de los traumas que había sufrido a lo largo de su juventud. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la defensa, no se puso en duda la culpabilidad de Paula en el caso. Se la consideraba la cabecilla del grupo, la que orquestó el brutal ataque a Ruth Pelke. Las pruebas la señalaban como la impulsora del crimen. Durante el juicio, el fiscal del condado de Lake, James McNew, presentó a Paula como una inadaptada social, sin esperanzas de rehabilitación. Argumentó que la gravedad de sus actos justificaba el castigo más severo posible, la pena de muerte. La defensa, por otro lado, presentó una narrativa diferente. Presentaron pruebas del problemático pasado de Paula, que incluía abusos físicos y haber presenciado la violación de su madre. Pintaron el retrato de una joven llevada al límite, víctima de circunstancias que escapaban a su control. El juicio cautivó la atención del país, y los medios de comunicación siguieron de cerca cada quiro. El caso de Paula Cooper se convirtió en un símbolo del debate en torno a la responsabilidad penal de los menores y la eficacia del sistema judicial para tratar estos casos. Al final, el jurado declaró a Paula Cooper culpable del asesinato de Ruth Pelke. El juez James Kimbrough, ante el peso de las pruebas y la gravedad del crimen, impuso la sentencia más dura posible, la pena de muerte. Paula fue enviada al corredor de la muerte de la prisión de mujeres de Indiana, en Indianápolis, donde esperó su destino. Pero su caso estaba lejos de terminar. La comunidad internacional, incluido el papa Juan Pablo II, condenó la decisión de condenar a muerte a una niña de 15 años, lo que provocó un revuelo mundial. La abogada Mónica Foster se hizo cargo del caso de Paula y organizó una campaña que obtuvo el apoyo de millones de personas en todo el mundo. Se presentaron recursos ante el Tribunal Supremo de Indiana, las Naciones Unidas e incluso las más altas instancias del gobierno. El proceso de apelación se complicó aún más por la prematura muerte del juez Kimbrough, que provocó retrasos en los procedimientos. Sin embargo, en 1989 se produjo un hecho significativo. El Tribunal Supremo de Indiana, teniendo en cuenta el cambiante panorama de las condenas de menores, redujo la condena de Paula Cooper a cadena perpetua. Esta decisión marcó un punto de inflexión en la vida de Paula. Pasaría las siguientes décadas entre rejas, enfrentándose a las consecuencias de sus actos y buscando la redención. En la cárcel, obtuvo el GED y asistió a cursos universitarios por correspondencia, esforzándose por superarse a pesar de la oscuridad que la rodeaba. Alisa Bustamante. En 2007, Alisa intentó suicidarse. Este sería un momento crucial que marcó un cambio significativo en su comportamiento. Amigos y conocidos notaron un cambio en su comportamiento, ya que parecía más retraída y alejada de la realidad. Pocos sabían que esto era sólo el principio de un descenso a un mundo de oscuridad. La presencia de Alisa en Internet proporcionó más información sobre su mente perturbada. En su perfil de YouTube, incluía la ablación como una de sus aficiones, un claro indicio de su fascinación por la autolesión y el dolor. En una inquietante foto, incluso posaba como si se estuviera disparando a sí misma, un atisbo de las profundidades de su perturbada psique. Pero fueron los acontecimientos de aquel fatídico día, el 21 de octubre de 2009, los que mancharían para siempre el nombre de Alisa en la infamia. Elizabeth Olten, una niña de nueve años que vivía a pocas casas de distancia, se convirtió en la víctima desprevenida de los retorcidos deseos de Alisa. Con un plan calculado, Alisa convenció a su hermana pecueña para que levara a Elizabeth al bosque cercano, a sus casas. Fue allí donde se desató la verdadera naturaleza de Alisa. En un espeluznante acto de violencia, Alisa estranguló a Elizabeth, extinguiendo la vida de la inocente niña sin remordimientos. Pero el horror no acabó allí. Alisa procedió a Dégolard, a Elizabeth, y la apuñaló sin piedad varias veces, asegurándose de que el sufrimiento de su víctima se prolongara. La brutalidad del crimen se ve acentuada por el hecho de que Alisa no tenía ninguna venganza personal contra Elizabeth. Simplemente quería experimentar la sensación de quitarle la vida a alguien. Tras cometer este atroz acto, el comportamiento de Alisa dio un giro aún más inquietante. En su diario, documentó su experiencia con excitación y disfrute, revelando una total falta de empatía o remordimiento por sus acciones. Es casi inconcebible comprender las profundidades de la oscuridad que consumían su alma. Lo que quizá resulte aún más chocante es la audacia con la que Alisa siguió con su vida mientras la policía buscaba incansablemente a Elizabeth. Asistió a un baile en la iglesia, aparentemente indiferente al acto monstruoso que había cometido apenas unas horas antes. Esta descarada muestra de indiferencia sólo sirve para resaltar la escalofriante naturaleza del carácter de Alisa, el juicio que siguió sacó a la luz pública los crímenes de Alisa, exponiendo al mundo el verdadero alcance de su maldad. Inicialmente se declaró inocente, pero finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad por asesinato en segundo grado y acción criminal armada. El tribunal la condenó a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 2024. Sin embargo, debido a una condena adicional, las posibilidades de Alisa de salir en libertad podrían retrasarse hasta 2054, cuando tendrá 60 años. El impacto de las acciones de Alisa se extendió más allá de la sala del tribunal. La madre de la víctima, Patricia Preiss, llegó a un acuerdo en una demanda contra Alisa, asegurándose de que cualquier compensación que recibiera por la cobertura mediática sería revelada. El caso de Alisa ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de los medios de comunicación, y su historia ha aparecido en diversos medios. Entre ellos, el programa de televisión Mujeres Mortales y la película de suspense. Mi nombre es A. de Anonymous. El juicio, que siguió al atroz crimen de Alisa Bustamante, fue un desgarrador viaje a las profundidades de su depravación. Tras declararse inocente en un principio, la verdadera naturaleza de Alisa quedó al descubierto, a medida que las pruebas en su contra se volvían abrumadoras. Finalmente, se declaró culpable de asesinato en segundo grado y acción criminal armada, una decisión que sellaría su destino. El tribunal dictó una sentencia que reflejaba la gravedad de las acciones de Alisa. Fue condenada a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional, en 2024. Sin embargo, debido a una condena adicional, sus posibilidades de libertad podrían retrasarse hasta 2054, cuando tendrá 60 años. El peso de sus crímenes y la magnitud de su maldad eran innegables, por lo que el tribunal no tuvo más remedio que imponerle un castigo acorde con la gravedad de sus actos. El impacto de los crímenes de Alisa se extendió más allá de las paredes del tribunal. La madre de la víctima, Patricia Preiss, buscó justicia mediante una demanda contra Alisa. Como parte del acuerdo, Alisa tuvo que revelar cualquier compensación que hubiera recibido de la cobertura mediática. Así se aseguraba de que no pudiera beneficiarse de la notoriedad de sus crímenes, una pequeña medida de justicia para Elizabeth y su afligida familia. John Van Abels, Robert Thompson. Robert Thompson, nacido el 23 de agosto de 1982, y John Van Abels, nacido el 13 de agosto de 1982, proceden ambos de las arenosas calles de Liverpool, Inglaterra. Al crecer en un ambiente obrero, se vieron expuestos a las duras realidades de la vida a una edad temprana. Thompson y Van Abels procedían de familias aquejadas por diversos problemas. Hogares rotos, problemas económicos y falta de estabilidad eran temas comunes en su educación. Es importante señalar que, aunque las circunstancias difíciles pueden moldear la vida de una persona, no excusan los actos horribles que cometería más tarde. Sin embargo, comprender sus antecedentes puede ayudar a comprender mejor los factores que contribuyeron a su caída en la oscuridad. De niños, Thompson y Van Abels mostraron signos tempranos de comportamiento problemático. Eran conocidos por su absentismo escolar, faltando regularmente a clase y vagando por las calles. Este patrón de delincuencia presagiaba el siniestro camino que estaban a punto de emprender. La ausencia de modelos positivos y la falta de orientación en sus vidas dejaron a Thompson y Van Abels vulnerables a las influencias de su entorno. Fue en este entorno donde se sembraron las semillas del mal. El 12 de febrero de 1993, en el bullicioso centro comercial New Strand de Buttle, James Bulger, un niño de dos años de Kirkby, acompañaba inocentemente a su madre en una compra rutinaria. Fue en este entorno aparentemente ordinario donde Thompson y Van Abels, como depredadores al acecho, avistaron a su desprevenida presa. Las grabaciones de CCTV captaron su escalofriante presencia mientras observaban despreocupadamente a los niños, seleccionando su objetivo. Cuando la madre de James, Denise, dejó de prestarles atención, Thompson y Van Abels aprovecharon la oportunidad. Se acercaron al niño, lo cogieron de la mano y lo sacaron del centro comercial. El momento del secuestro de James, congelado para siempre en el tiempo por la atenta mirada de las cámaras de videovigilancia, provocó escalofríos a quienes más tarde serían testigos de la horripilante verdad. Thompson y Van Abels, con sus siniestras intenciones ocultas bajo su inocente fachada, emprendieron un angustioso viaje con su joven cautivo. Condujeron a James al canal de Leeds y Liverpool, a 400 metros del centro comercial, donde su malevolencia se manifestaría de formas inimaginables. Dejando caer a James de cabeza, los chicos infliguieron cruelmente heridas a su cuerpo indefenso. Se rieron y bromearon con empujarlo al canal, deleitándose en su poder sádico. Los testigos que se cruzaron con el trío durante su paseo, de 3,2 kilómetros por Liverpool, eran ajenos a los horrores que se desarrollaban ante sus ojos. Más de 38 personas se cruzaron en su camino, pero ninguna intervino. Los chicos se aventuraron incluso a entrar en una tienda de animales, pero fueron expulsados, ocultando su malevolencia bajo sus inocentes apariencias. Finalmente, su viaje les llevó a Walton, con la comisaría de Walton Lane, justo al otro lado de la calle. Vacilaron momentáneamente y luego condujeron a James por una empinada ladera hacia una vía férrea cercana a la antigua estación de ferrocarril de Walton & Anfield, cerca del cementerio de Walton Park. Fue aquí, en este lugar desolado, donde las profundidades de su depravación se revelaron por completo. Los chicos patearon, pisotearon y lanzaron ladrillos y piedras contra su frágil cuerpo. Incluso le introdujeron pilas en la boca, un acto grotesco que desafiaba la comprensión. El dolor y el sufrimiento infligidos a James eran incomprensibles. Por último, en un acto final de crueldad indescriptible, los chicos arrojaron sobre James una placa de pescado para ferrocarril de 10 Kili, causándole 10 fracturas de cráneo que sellarían su trágico destino. Thompson y Venables, una vez consumada su oscura hazaña, arrojaron a James Bulger sobre las vías del tren, aplastándole la cabeza con escombros, con la esperanza de disfrazar su muerte como un trágico accidente. Cuando abandonaron el lugar, no podían imaginar el horror que les esperaba. El cuerpo sin vida de James fue partido por la mitad por un tren que circulaba en sentido contrario, un sombrío descubrimiento realizado por un grupo de niños apenas dos días después. El testimonio del patólogo forense reveló el alcance de la brutalidad infligida a James. Su cuerpo presentaba 42 heridas, ninguna de las cuales pudo ser identificada como el golpe mortal. El 24 de noviembre de 1993 se emitió el veredicto, que alteró para siempre las vidas de Thompson y Venables. Fueron declarados culpables, lo que les convirtió en los asesinos condenados más jóvenes de la historia británica moderna. Los espeluznantes detalles del secuestro, tortura y asesinato de James Bulger conmocionaron a la sociedad y cambiaron para siempre nuestra percepción de la capacidad de maldad de los jóvenes. Rachel Shoaff y Shelia Eddy. Skylar Nees era una vivaz chica de 16 años que vivía en una comunidad muy unida de Virginia Occidental. Soñaba con un futuro brillante y tenía unas ganas de vivir contagiosas. La personalidad contagiosa de Skylar atraía a la gente, incluidas Rachel Shoaff y Shelia Eddy, que acabarían traicionándola de la forma más inimaginable. Rachel Shoaff y Skylar Nees eran las mejores amigas, o eso parecía. Compartían secretos, sueños e innumerables recuerdos. Su amistad era la envidia de muchos, ya que eran inseparables. Pero bajo la superficie se estaba gestando una oscuridad que acabaría por consumir su vínculo. Shelia Eddy, otra amiga íntima de Skylar y Rachel, entró en escena, formando un trío que parecía inquebrantable. Las tres chicas pasaban incontables horas juntas, riendo, hablando y disfrutando de su mutua compañía. Pero con el paso del tiempo, empezaron a aparecer grietas en su amistad, y una trama siniestra empezó a tomar forma. Se cree que el deterioro de la amistad entre Skylar y Rachel, unido al temor a que los secretos salieran a la luz, provocó una animadversión cada vez mayor. La inocencia y la confianza de Skylar se convirtieron en una amenaza para Rachel y Shelia, que estaban desesperadas por proteger sus propios secretos. A medida que aumentaba la tensión entre las chicas, Rachel y Shelia encontraron consuelo en la compañía de la otra. Su amistad dio un giro oscuro, alimentada por una mezcla tóxica de celos, miedo y el deseo de mantener el control sobre sus propias vidas. Fue en el verano de 2012 cuando se puso en marcha el siniestro plan. Rachel y Shelia urdieron un diabólico plan para acabar con la vida de Skylar, silenciando para siempre los secretos que amenazaban con desentrañar su cuidadosamente construida fachada. Aquel fatídico día, Rachel y Shelia sacaron a Skylar de su casa con el pretexto de dar un paseo. Skylar no sabía que ese sería su último vialle, sus últimos momentos de inocencia antes de caer en una pesadilla de la que nunca despertaría. Al cruzar la frontera de Pensilvania, se revelaron las verdaderas intenciones de Rachel y Shelia. En lo profundo del bosque, lejos de miradas indiscretas, se volvieron contra Skylar con una brutalidad escalofriante. Con una precisión fría y calculada, la apuñalaron repetidamente, apagando la luz de una vida joven y llena de promesas. Los detalles del asesinato son espeluznantes, ya que la vida de Skylar fue brutalmente cegada por las mismas personas que ella consideraba sus amigos. La traición y la crueldad mostradas por Rachel y Shelia son incomprensibles y dejan a la comunidad conmocionada e incrédula. Tras cometer este acto atroz, Rachel y Shelia intentaron ocultar su rastro, regresando a casa e interpretando el papel de amigas angustiadas. Derramaron lágrimas, consolaron a los desolados padres de Skylar e incluso ayudaron a distribuir folletos de personas desaparecidas, todo ello sabiendo la verdad de lo que habían hecho. Tras el asesinato, la desaparición de Skylar siguió siendo un misterio que atormentaba a su familia y amigos. Pero la fachada de inocencia solo podía durar un tiempo. A principios de 2013, Rachel confesó finalmente el brutal asesinato, haciendo añicos la esperanza de la familia Nis de encontrar a su hija con vida. La revelación de la confesión de Rachel causó conmoción en la comunidad, ya que la verdadera naturaleza de los amigos de Skylar quedó al descubierto. El vínculo antaño inquebrantable entre Skylar, Rachel y Shelia se había hecho añicos, sustituido por una escalofriante realidad de traición y maldad. Rachel Shoaff fue acusada de asesinato en segundo grado y condenada a 30 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional a los 10 años. Shelia Eddy, la otra autora de este atroz crimen, fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a los 15 años. Y esto es todo lo que tenemos para ti en este vídeo. Haz clic en las tarjetas de tu pantalla para ver más vídeos como este.